Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y hoy chicos y chicas vamos a ver las mejores jugadas de la semana Como veis estoy en la casa de toda la vida donde saqué la Dragon Lore, habrá un par de semanas que estaré en este setup Y dicho esto vamos al lío, primer clip del Tito Simple, que le está dando bastante caña a Facing La liga más difícil del mundo, vamos a ver que es lo que hace de momento Se ha llevado a uno, mata al de corta, situación 2 para 3, el de default se le escapa, ahí lo tenemos Y el Quisco para matar al que saltaba de Tetris, clipazo, se hace un Ace con 3 armas distintas Empezamos con la Negev, hay que ser un psicópata para salir fuera con un... Y esa reventada, ok, ahora las famas, tercero, cuarto, me creo un arma diferente Va a ser el AWP Ah, bueno, bueno, pues, bueno Eh, a lo mejor debería salir en el Cazando Hacker ese Titán Acabo de encontrar el último clip que me saqué en CSGO Vamos a ver que jugada ha hecho el Titán Ok, ya se os lo cuenta 1, 2, 3, 4 Este clip ha sido una maravilla ¿Qué cojones? No ha fallado ni una bala No ha fallado ni una bala Y ahora vamos a ver un Ace Con el AVP, dice el título Vale, esa flash es para Under, no detecta a nadie Flash sencilla, la podéis replicar todos Hace la granada Ya hace dos Tres para el de ratas Qué buen timing ha tenido al de silla Y el último en top mid Muy, muy, muy Bien, y sobre todo controlando medio Constantemente Mi primer Ace, y soy sordo Ojo, respeto máximo A la gente que juega Counter Strike Y es sorda porque O sea, la dificultad Añadida que tienen Es una auténtica barbaridad, y como veis Agresivo full W, sabe donde se repound Y se los ha cargado Vale, otro clipe en vértigo En este caso, un Ace con el AVP Tiro muy complicado Vale, ha smokeado deep Ha smokeado profundo Se hace a dos Muy buena referencia El Walvan ¿Pero a qué le ha dado Walvan a su compañero? Vale, tiene otro en medio Flash para CT Se asomará ahora Y solo le queda uno Está espoteado Y se hace el Ace Wow Uno para cinco En Mirage Está la posición de Sandwich Una posición complicada Porque una vez estás espoteado Te van a cagar a tiros Mata al segundo Le ha dado Ojecho, si no me equivoco Al de tickets Vale, cree que hay alguien en eléctrico Que de momento no lo ha visto Mata al que estaba tocado Cuarto Una bala Con una bala Se hace ese uno para cinco Y un solo cargador What the fuck Vamos a ver qué ocurre Mac Ronda Que tiene que ganar sí o sí Porque habían ganado la de pipas Ok Que bien sacándola Pero 150 a uno de vida Y ahora vamos a ver el ninja de toda la vida Mapa de Mirage Como sabéis aquí te tienen que ayudar Lanzas el humo Tiene el defuse Por ahí no lo han visto de milagro Y a partir de aquí Más o menos Ostias Yo aquí me perdería O sea a la hora de De ver dónde está la bomba Claro, hay un humo Y es imposible Y bueno Muy, muy, muy tope Ese ninja Santa Claus entry ¿Qué cojones? Vale Gasta las balas de laca Y va a enviarle laca al enemigo No, 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 no Lo va a hacer Está esperando a que alguien la recoja Lanza la granada para enviársela Ok Ah, vale Aquí tenemos la vista del enemigo Claro Y el otro como un bobo Porque tienes famas Pero no tiene balas No tiene balas Y se hace la doble Fijaros Es que tenía la bomba en main Wow Es de las jugadas más inteligentes Que he visto en mi vida Brutal, eh Brutal En fin Vamos a la segunda sección A los facing momentos graciosos Un bug Dice simple Que le hemos visto antes Arrasar Y ahora le va a pasar algo Vamos a ver A ver No es un bug Le pasa el cuchillo a dos metros por encima Simple No pasa nada La face Canta Backstreet Boys Y canciones de anime Durante un partido De un millón de pavos Ah, bueno Por cierto Mañana Quiero traeros Las mejores jugadas De la Blast La madre que los parió Qué cojones Y se la pela Ese partido Que sería En la primera fase Porque si fue contra Heroic Madre del amor hermoso Esta gente Esta borracha Continuamos Chicos y chicas Con un CS2 Moment Vamos a ver Ok ¿Qué? Le ha dado click Izquierdo También Pero una pregunta Ya sea click derecho ¿Cómo no la ha matado? O sea No entiendo nada En fin Ah Locura El de antes Es el click derecho ¿No? La mejor flashbang de la historia Hostias Sí que es buena La puta de oro Se le mata Vamos a verla repetida O sea Nunca me han tirado Una flash Así Wow Y un tipo click Y con esto Acabamos ¿Qué está ocurriendo En contra de sectos Estos días? Vale Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Que tenemos pista del Del hacker ¿Cómo lo ha hecho? Ha matado a todos a la vez Estaban separados Estoy flipando Estoy flipando Y encima 12-11 El rebote Que me Pillaría Si perdiera esa partida Sería comunal Pues ahora que sí Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero que el corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Como siempre Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.